Los gatos no hablan y tampoco entienden lo que les decimos, pero existen otras formas de comunicarnos con ellos. Hoy en Soy un gato te explicamos 10 formas de decirle a tu gato te quiero y que te entienda. ¡Vamos a verlas! 1. Pasa tiempo de calidad con él. Dedica tiempo exclusivamente para estar con tu gato, ya sea jugando, acariciándolo o simplemente compartiendo espacio. Esto le mostrará que valoras su compañía y disfrutas de su presencia. 2. Dedica tiempo a acariciarlo y cepillarlo. Los gatos disfrutan de las caricias y el cepillado. Dedica tiempo a acariciar suavemente a tu felino prestando atención a sus zonas favoritas. El cepillado también puede ser una experiencia relajante y agradable para ambos. 3. Juega con él. Participa en juegos interactivos con tu pequeño felino utilizando juguetes. Por ejemplo, puedes usar una caña de pescar con plumas para estimular su instinto de caza. Esto fortalecerá vuestro vínculo y proporcionará diversión y ejercicio. Aquí arriba te dejamos un vídeo en el que te enseñamos 7 juegos para entretener a tu gato en casa. 4. Observa y respeta su espacio. Respeta el espacio personal de tu gato y no fuerces la interacción si él no está interesado. Observa sus señales de comodidad y actúa en consecuencia. Esto demuestra que respetas sus necesidades y le quieres en sus propios términos. 5. Proporciona un ambiente enriquecedor. Crea un entorno enriquecedor para tu gato con rascadores, juguetes interactivos y lugares elevados para que explore. Un ambiente estimulante y seguro muestra tu preocupación por su bienestar y felicidad. Descubre cómo ofrecer un buen enriquecimiento ambiental a tu gato en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. 6. Ofrécele una alimentación saludable. Proporciona una dieta equilibrada y adecuada a las necesidades nutricionales de tu gato. La comida de calidad y las porciones adecuadas demuestran tu cuidado y amor por su salud. 7. Proporcionale un refugio seguro. Asegúrate de que tu minino tenga un lugar tranquilo y seguro para descansar y relajarse. Proporcionarle un refugio cómodo y acogedor le mostrará que te preocupas por su bienestar y comodidad. 8. Háblale tranquilamente. Habla suavemente con tu gato y utiliza un tono de voz tranquilo y relajado. Los gatos pueden percibir y responder al tono y la entonación de tu voz, lo que les transmite calma y afecto. 9. Cuida su salud. Lleva a tu gato al veterinario regularmente para los controles de salud y asegúrate de mantener al día sus vacunas y desparasitaciones. Preocuparte por su bienestar y mantenerlo saludable es una forma importante de demostrarle tu amor. 10. Préstale atención y obsérvale. Presta atención a las señales y necesidades de tu felino, observa sus comportamientos para conocerle mejor y responde adecuadamente. Tu gato entenderá tu amor a través de tu dedicación y comprensión. Cuéntanos, ¿cómo le demuestras tu amor a tu gato? Nos vemos en el siguiente vídeo de Soy un gato.